Veo que Coase puede traer una semilla, trae unas bacterias, una enfermedad, porque se mincha al toque, me hormiguea y al toque se mincha la mano, cuando duelen el calor, pones en el sol, un rato medio hora empieza el agua, venía del cielo, venía como un rayo, venía y cuando me di cuenta, a velocidad vine, pero lo más rápido, cuando me di cuenta ya había caído aquí en el Guarango, y cuando me di cuenta, era una cosa así media rojiza, y cuando la agarré, lo solté al toque porque se minchó la mano al toque, como una electricidad me pasó, y de ahí agarré, le dejé dos horas más o menos, después ya lo recogí de dos horas ya, y lo miré con atención, y es un objeto que no hay aquí, eso es del cielo, no es así nomás que no, y pesa, tiene peso, por lo menos pesa más de medio kilo. Por el calor que hace adentro, me vengo ahí, me he hecho una fresada, y cuando vi una luz que venía de arriba, con un rayito venía, velocidad venía, y yo dije, me va a caer, dije encima, dije, porque quería correr, ya no me dio tiempo, porque más rápido fue que la velocidad, que de repente yo escuché cuando ya cayó en el Guarango ya, y cuando me acerqué, lo busqué ahí medio rojizo, y se me hinchó la mano, y de ahí me quedé sorprendido, me asusté, porque nunca me había pasado estas cosas, pero, y dije, ¿qué cosa es? Y dije, y un día le hice la prueba, este, le hice la prueba, este, a las doce del día, una hora lo tuve en mi mano, en la calor, sentía que me hormigueaba, y se me hinchó de otra vuelta la mano, otra vuelta, y me di cuenta que es, es una piedra contaminada, debe ser, o algo debe ser, desde el cielo, que no, como, porque mira como está aquí, este, la almofra que la ha hecho, como unas, como unos caminitos, unas sequecitas, así, la almofra que se la ha ido comiendo, esta parte, ahí está esta parte también igualito, y este es así, y tiene peso, tiene, es una cosa, pero, tiene peso, y mira, acá todito, como algo que tuviera solito, que la da en la almofra, la he hecho en el cielo, pero este sí la he visto también, por televisión, también la he visto, más antes, y ese es igualito, es esta piedra de arriba del cielo, y este es igualito,